¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerdo que de niño fui una persona muy, muy introvertida Extremadamente tímido Me costaba una enormidad hablar con los demás Había llegado por diversas causas a asumir que no tenía ningún valor Que no tenía nada que aportar En definitiva, una persona cargando bastantes complejos Y puedo garantizarles que eso es difícil Y recuerdo que mi mamá Estamos en ese día Mi mamá en una ocasión me vio triste, atribulado Me vio con lagrimitas en los ojos Y recuerdo ese abrazo que ella me dio Me supo a gloria No sé cuánto tiempo mantuvo el abrazo Pero recuerdo que aquí junto a mi oído Comenzó a recitar el Salmo 23 El Salmo del Pastor Esas palabras fueron como un susurro de Dios a mi alma Fueron como bálsamo a mi corazón Que se encontraba algo quebrantado Y recuerdo que allí, cobijado entre sus brazos Yo me sentí como un corderito Un corderito recibiendo el calor de la mamá Desde ese día me resulta imposible Leer el Salmo 23 Sin rememorar ese instante Sin percibir el aroma de la colonia que usaba mi madre Sin conmoverme de verdad Y probablemente sea por eso que hoy quiero Rogar a Dios que este mensaje Puede llegar de manera muy directa y particular Al corazón de las madres Aunque no solo al de las madres, por supuesto Sino también al corazón de cualquiera Que hoy necesita sentirse pastoreado Solo tengo un propósito Solo un objetivo Solo apunto a una diana en esta tarde Que cuando termine este servicio Ni uno solo, ni una sola Tenga la más mínima duda De que Dios lo ama y Dios lo pastorea Así que ¿A qué lugar de la Biblia creen que les voy a rogar Que me acompañe? ¿Cuál? Rotundamente amén Salmo 23 Por favor Yo sé que podrían recitar de memoria este Salmo la mayoría Sé que lo han leído decenas de veces Pero creo que hoy Dios quiere decirnos algo hermoso A través de esta joya de la literatura universal El Salmo 23 Dice de esta manera Jehová es mi pastor Nada me falta En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto aguas de reposo me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento Aderezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Dios Moraré por largos días Señor sobre tu palabra abierta Abrimos nuestro corazón de par en par Yo te ruego que el cielo también permanezca abierto Sobre nuestras vidas Háblanos te lo ruego Mira Dios que aquí hay hijos e hijas tuyos Con preguntas que necesitan una respuesta Tal vez con cargas que necesitan ser aliviadas Por eso yo declaro mi absoluta dependencia de tu gracia Y te ruego que sea tu voz la que escuchemos Y recibe tú Solo tú La gloria El honor Y la alabanza En el nombre de Jesús Amén En una ocasión Una profesora de escuela bíblica de domingo Estaba enseñando a un grupo de niños Acerca del Salmo 23 Niños como este caballero precioso que está aquí En un momento determinado la profesora se dirigió hacia ese auditorio infantil Y les preguntó ¿Cuántos de vosotros y vosotras podríais recitar el Salmo 23 de memoria? Entre quienes levantaron la mano había una niñita rubia No tan bella como tú Una niñita rubia como de cuatro años y medio de edad La profesora la miró con cierto escepticismo y le dijo ¿De verdad que tú podrías recitar el Salmo 23? La niña no respondió Sino que pasó al frente Se inclinó un poquito hacia el auditorio y dijo El Señor es mi pastor Y eso es todo lo que me hace falta Hizo una reverencia Y volvió a su lugar Creo que nunca he escuchado Un resumen tan perfecto del Salmo 23 El Señor es mi pastor Y eso es todo lo que me hace falta Pero mira Cuando me he sumergido en este Salmo Cuando he buceado entre esas maravillosas letras He descubierto que el Salmo 23 Puede ser visitado como quien asiste a una magistral interpretación teatral ¿Habéis ido al teatro alguna vez? Seguro que sí Te has dado cuenta de que Una obra de teatro se divide en varios actos Y cuando termina uno de los actos Con frecuencia desciende el telón Y al volver a levantarse Todo ha cambiado Decoración, atrezo, complementos Entramos en otro acto Cambió todo el escenario Algo así Muy parecido a esto Ocurre en el Salmo 23 Es una obra impresionante Que podemos visitar en tres actos Es un viaje que podemos realizar en tres etapas Y en esta tarde lo que yo quiero es Por favor Acompáñame en un viaje Acompáñame en este viaje Te ruego que en este periplo que vamos a hacer juntos Intentes identificar en cual de esas etapas te encuentras Debo advertirte Alguna de esas etapas tal sea Tal vez sea un poquito complicada Incluso podría resultar espeluznante Pero no te desanimes Prometo no dejarte en el desierto Entraremos juntos a la tierra prometida ¿Quieren acompañarme al viaje entonces? Muchísimas gracias Vamos allá La primera de esas etapas es desde luego La etapa de la luz Mira, escucha por favor El Señor es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto aguas de reposo me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia ¿Se puede pedir más? Verdes praderas Aguas de reposo Alma confortada Es decir, mis emociones Encuentran sanidad Sendas rectas de justicia ¿Se puede pedir más? Miren, esta etapa de la luz es La primavera de la vida Es el instante en que Todas las luces están prendidas Es el momento en la vida En que no tenemos ni una sola pregunta Porque solo tenemos respuestas Tenemos mil razones para reír Y ni una sola para llorar Es el momento en que acudes a la heladera Si estás en Madrid Dirías al frigorífico Abres la puerta Y dices ¿Y hoy qué como? Porque hay tanto para elegir ¿Voy a decantarme por estos restos De delicioso asado paraguayo? O La sopa paraguaya Esperen, abro un paréntesis Jamás pensé que pudiera haber Una sopa sólida El primer día El primer día Cuando veo eso en la mesa Digo Vamos a empezar con el bizcocho del postre Y me dijeron Es sopa paraguaya Wow, pero que delicia es eso Supongo que en el cielo Tiene que haberlo Así que es el momento en el cual Tienes tanto para elegir Es el instante, mira En que abres la puerta del cuarto Donde duermen tus hijos Y allí están Y están sanos Es el momento en el que te sientas en familia A disfrutar del almuerzo Y miras a tus hijos Y ves que te sonríen Y miras a tu esposo, a tu esposa Y ves que fluye la comunión Es la primavera De la vida Vas a dormir Y pones la alarma del despertador Porque la mañana siguiente Te esperan en el trabajo Porque tienes un trabajo La primavera de la vida Hermano y hermana Amigo y amiga Si en este momento Estás en esta etapa Del Salmo 23 Yo te bendigo Te felicito Ruego a Dios Que tu primavera se extienda Por cuanto más tiempo posible Mejor Pero solamente permite Que te haga un ruego En la etapa de la luz No te enamores de la luz Déjate cautivar Por aquel que te da la luz No te enamores de la provisión de Dios No te enamores de la provisión de Dios Déjate cautivar por el Dios de la provisión Porque te aseguro algo Tenerlo a Él Es infinitamente más y mejor Que tener todo lo que Él pueda darnos Cuando conviertes Su corazón en almohada Y reposas en Él A partir de ese instante Despreciarás las almohadas de plumas Cuando puedes aproximarte a Él Y comer bendición de su mano A partir de ese día Despreciarás las cucharas de plata Tenerlo a Él Es infinitamente mejor Que todo lo que Él pueda darnos Que Dios responda una oración O que Dios responda mil oraciones Eso es un además de Que Dios envíe provisión Eso es un además de Pero Si no llegara ninguna respuesta Pero yo siento que Él está Eso es suficiente Porque mira Tenerlo todo sin Dios Es como no tener nada Pero carecer de todo Casi todo y tenerlo a Él Es como tenerlo todo Déjenme que les diga algo importante Y mirándoles a los ojos En la Biblia hay 7474 promesas Para ti Y para mí Es fácil recordar 7474 Y querido amigo Si me preguntases José Luis Elige una Solo una de esas miles de promesas Rápido, rápido ¿Con cuál te quedas? Yo te diría No, si tú me preguntases eso a mí Yo te diría ¿Cómo te llamas? Santiago Yo te diría Santiago Jamás me han hecho Una pregunta tan fácil Hace años que sé Que si yo solo pudiera Elegir una De esas miles de promesas Yo me quedo con esa En la que Él me dice Yo estoy contigo Todos los días Hasta el fin del mundo Porque es Él Quien me ha cautivado Es a Él A quien amo Es Él Lo que necesito tener Pero de pronto mira Así como ocurre en la vida Cae el telón Termina el acto Número uno Y sin previo aviso Sin anestesia Sin prólogo Y sin preludio Nos vemos catapultados A La etapa de la sombra Pero ¿Dónde están Las aguas de reposo? ¿Dónde están Las verdes praderas? ¿Dónde está El alma confortada? De pronto Se abre El abismo negro De la vida Aunque ande En valle De sombra De muerte Así ocurren Las cosas Cuando se aproxima La adversidad No avisa Aparece de repente Un día Acudes Al médico Y el médico Te da una hoja De papel Con un diagnóstico Jamás pensaste Que pudiera Llegar a ti Pero ha llegado Nunca pensaste Que esa enfermedad Llamaría a tu puerta Pero ha llamado ¿Y cuánto puede pesar Una hoja de papel Con un diagnóstico médico? Puede pesar tanto Que nos tire Sobre nuestras rodillas Temblando O tal vez Tu valle de sombra De muerte Tiene otro nombre Tal vez encontraste A tu príncipe azul Era tu príncipe azul Pero de pronto El príncipe azul Se convierte En príncipe cobarde Te deja embarazada Y desaparece O tal vez Le diste A ella Tu corazón Porque la amabas De verdad Y cuando ella Tuvo Tu corazón Lo quebró Como si fuera De cristal Y ahora Te ves sumido Sumida En el valle de sombra Momentos en la vida Que llegan Sin avisar Hay un par De cuestiones Que me encantaría Compartir Respecto a esto Primero Algo que a mí Me llama la atención Es que Cuando entramos En la etapa De la sombra Hay un cambio Radical En la forma De la redacción Del salmo Se lo voy a explicar De esta manera Vamos a ver ¿Cómo te llamas? Serías tan amable Serías tan amable De ayudarme Un instante Va a ser muy sencillo Tu nombre es Javier Por favor Serías tan amable De acompañarme Javier Va a ser sencillísimo Solo te voy a rogar Que termines tú Con el mensaje Que yo he comenzado No Va a ser más sencillo Que eso Javier Muchísimas gracias Lo único Que te voy a pedir Es que me ayudes A ilustrar esto Porque miren Las palabras Son enanos Pero los ejemplos Son gigantes Oigo Y olvido Veo Y recuerdo Hago Y aprendo Y como este principio Es tan importante No quiero que lo olvidemos Ni siquiera que lo recordemos Yo quiero que lo aprendamos De verdad Me han dicho muchas veces Dios se ha apartado de mí Por eso las cosas Me van mal Porque Dios me dejó La vida aprieta La vida se ha puesto Cuesta arriba Ha llegado la adversidad Porque Dios me ha dejado Querido hermano y hermana Escúchame Dios nunca nos deja En el valle de sombra Nunca Al contrario En esa etapa dura De la vida Él se pega a nosotros Como una segunda piel Jorge Javier ¿Has dicho? Javier 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 Fíjate Estamos en la etapa De la luz El Señor Es mi pastor Él Junto a aguas de reposo Me pastoreará Él En nada me faltará Él Junto a verdes praderas Me hará descansar Él Confortará mi alma Él me guiará Por sendas de justicia Pero ahora entramos En la etapa de la sombra Aunque ande en valle De sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú En la etapa de la luz Él Habla acerca del pastor Pero en la etapa de la sombra Él habla cara a cara Con el pastor Quiero presentarles a Javier Un amigo al que acabo de conocer Quiero decir acerca de Javier Que esa camiseta Esa remera Me encanta Va muy bien vestido Miren Miren el calzado de Javier Absolutamente contemporáneo Moderno Miren lo bien Que le quedan las lentes Y esa barba Javier es una persona Bien presentada Les estoy hablando Acerca de Javier Pero de pronto Algo ocurre Que hace que Todo y todos Desaparezcan Y Javier y yo Nos quedamos Cara a cara Él y yo solamente Ahora ya no puedo Hablar de Javier Ahora hablo Con Javier De la relación A la comunión De la conversación A la intimidad Esto pasa en el valle De sombra De muerte Nunca pienses Que Él te va a dejar En la etapa dura De la vida Él se va a pegar a ti Como una segunda piel Y Javier Lo que he dicho Es rotundamente cierto Dios te bendiga Un aplauso a Dios Por Javier Por favor Pero miren Algo más Que necesito decirles Es lo siguiente El valle De sombra De muerte Es algo Que existe En Israel Es un lugar Localizado Geográficamente En la tierra De Israel Se trata De un camino Estrecho Angosto Discurre Discurre Entre altísimos Montes Que a un lado Y a otro Llegan a alcanzar Hasta 500 metros De altura El valle El valle de sombra De muerte Está justo Al sur De Jericó Y yendo Hacia el mar Muerto Siete kilómetros Y medio De longitud Le llaman Valle de sombra Porque la luz Del sol No llega Casi nunca Solo cuando Está en su punto Más alto Es que Deja caer Sus rayos Por brevísimos Segundos Y le llaman Valle de muerte Porque la temperatura En ese valle Es insoportable Sofocante Asfixiante No hay apenas Oxígeno El camino Es tan estrecho Que apenas Pueden caminar Dos personas Juntas Y saben Lo que ocurría Y esto es lo que A mi me sorprende Que ese valle De sombra De muerte Era un lugar De paso De rebaños De ovejas Los pastores Conducían A sus rebaños Por ese camino Angosto En algunos Recodos La oveja Apenas Podía pasar Y era tan estrecho Que ni siquiera No podría Dar la vuelta Para retroceder Dicen los estudiosos De la Biblia Que con toda Seguridad El pastor Rey David Estaba guiando A su rebaño Por ese valle En un momento Determinado Se detuvo Sintió La temperatura Sofocante Sintió La falta De oxígeno Sintió La estrechez El agobio Miró Hacia arriba Y dijo Dios Aunque Toda Mi vida Fuera Como este valle No temeré Mal alguno Porque Tú Estarás Conmigo Cada uno De nosotros Tiene su Particular Valle Pero quiero Recordarte Primero En el valle De sombra De muerte Ya no hablarás Acerca del Pastor Podrás hablar Directamente Con él Porque estará Allí Y la gran Pregunta Que tenéis La mayoría Y yo también El interrogante Que aparece aquí Es Pero vamos a ver Si ese lugar Era tan inhóspito Tan insoportable Tan insufrible ¿Por qué Los pastores Conducían A su rebaño Por ahí? ¿Por qué Lo hacían? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Los pastores Conducían A su rebaño? Porque Aquel valle Terminaba Justamente En las praderas Más jugosas De toda Aquella región De Israel El pastor Sabía que Vais a tener Que sufrir Un poco De tiempo Costará Trabajo Pero esto Va a terminar Y cuando termine Vas a poder Recrearte En el lugar Más exuberante De toda Esta región A veces El valle De sombra Se antoja Largo Y difícil A veces La noche Parece Interminable Pero toda Noche Desemboca En un nuevo Día Y el valle De sombra Desemboca En esas praderas Por eso Te digo En el nombre De Jesús Sigue adelante Sigue adelante Porque va A concluir Ese valle Una característica Más Solo una Y pasamos A la tercera Y última Etapa Mira Se da La circunstancia De que En ese valle Y solo En ese valle Crece Una flor De belleza Exclusiva El lirio De los valles Los pétalos De esa flor Son tan delicados Que la luz Del sol Los quema Y por eso Se da ahí Recordáis Que en ese bellísimo Libro de la Biblia Llamado Cantar de los cantares Dios se presenta Diciendo Yo soy La rosa De Sarón Es una llanura Que hay en Israel Maravillosa Las primaveras En Sarón Son Inimitables Dicen los lugareños Que El cielo Tiene que ser Muy parecido A Sarón En primavera Dios te dice Mira Si estás en Sarón Si tu vida Es una primavera En Sarón Las flores Pueden cubrirte Hasta las rodillas Flores De diferente Colorido Carnosidad Puedes hacer La croqueta Rodando entre las flores Dios te dice Si estás en Sarón Búscame Allí voy a ser Tu rosa Me vas a encontrar En tus mejores días Porque amo Reír Junto a ti Amo Disfrutar De la vida Junto a ti Yo soy La rosa De Sarón Pero dice Luego Y el lirio De Dios te dice Si no estás En Sarón Sino que estás En el valle Búscame También Porque voy A estar Contigo En el valle Solo será necesario Que cese Mi lamento Para escuchar Su corazón Latir junto a mí Solo tendré Que enjugar Mis ojos Mis lágrimas Mirar al suelo Para ver Sus huellas Cuando yo Atravieso El valle De sombra Tengo dos Alternativas Recorrer Ese angosto Camino Ese momento Difícil De la vida Lamentando Y preguntando Y diciendo ¿Por qué? O tengo otra Alternativa Puede invertir Ese tiempo De valle En hacer Ramilletes De lirios Para cuando Termine el valle Regalarlos Al mundo ¿Te has dado Cuenta? El dolor A algunos Los amarga Pero a otros Los convierte En puro Néctar El mismo Golpe De la vida A uno Lo endulza Lo convierte En una persona Empática Y a otro Le amarga No depende Nunca del dolor Sino de la actitud Que adoptamos Si en este instante Hermano y hermana Amigo y amiga Estás atravesando En el valle De sombra Si te han traicionado Te sientes frustrado Si tus expectativas Se han roto Si tienes Mil preguntas Y ni una Sola respuesta Si llegaste A este lugar Con mil razones Para llorar Y ni una Para reír Yo te digo En el valle De sombra Dios Oculta Tesoros En los pliegues De la oscuridad Si me dijeras José Luis Cuando ha sido Para ti Más difícil Ser pastor Lo tengo claro Te diría Cuando tuve Que comunicar A un padre Que su hijo Había muerto Estaba caminando Haciendo algunas gestiones Mi teléfono sonó Al atender la llamada Solo escuché Un sollozo Escuché con atención Y pude identificar Aún en el sollozo La persona Que llamaba Le dije María Tranquila Tranquila Llore lo que necesite Llorar Estoy contigo Finalmente Se recompuso Y me dijo Pastor Están operando A mi marido Él está en el quirófano Una cirugía En su columna vertebral Nuestro hijo Israel Venía A acompañarnos Al hospital Israel 21 años Israel Manejaba Su vehículo Moderadamente Pero alguien Vino de frente A una velocidad Inmoderada Invadió El carril Contrario E impactó De frente Contra el Auto De Israel Los bomberos Tuvieron que Emplearse Varias horas Para lograr Extraer El cuerpo De Israel De entre Aquel Amasijo De hierros Y eso Fue todo Lo que lograron Sacar Su cuerpo Porque Israel Ya no Estaba allí Pastor Me decía María Van a subir Pronto a mi Esposo A la habitación No puedo No puedo decirle Que nuestro Hijo Ha muerto Cuando venía A verle Por favor Pastor Hágalo Usted Le prometí Que lo haría Pero inmediatamente Que corté Aquella comunicación Yo miré Al cielo Y dije Dios Esto Como se hace Como se le dice A un padre Que su hijo Ha muerto Hay una ley Natural En la vida Y es que Los hijos Enterrarán A los padres Pero de vez en cuando Esa ley Se invierte Y eso No es Un arañazo Eso es Un desgarrón En el alma Estoy convencido De que no Hay dolor Que supere A ese dolor Tal vez Puede haber Un dolor Que se le aproxime Pero ninguno Lo supera Cuando Un hijo Pierde a un papá O una mamá ¿Cómo se le llama? Correcto Huérfano Cuando un hombre Pierde a O un Cuando un cónyuge Pierde a su esposo O esposa ¿Cómo se le llama? Correcto Viudo Viuda Pero cuando un papá O una mamá Pierden a un hijo ¿Cómo se le llama? No hay palabra Porque no hay palabra Que pueda concentrar El dolor Que eso supone Así que le dije Dios Yo no quiero Llevar la noticia Yo quiero Llevar Consuelo En la noticia Conduje Hasta la residencia Di varias vueltas A aquel hospital Pidiendo a Dios Que me ayudase A hablar Subí a la planta Con mi mano En el pomo De la puerta De la habitación Hice la última oración Empuje la puerta Antonio Ya estaba allí Ya lo habían subido Junto a él Estaba María Antonio Antonio me miró Me hizo una seña Con la mano Y cuando estuve Frente a él Yo ahora necesito Que me creas Por favor Necesito Que Me creas Cuando estaba Frente a él Asintió con la cabeza Y dijo Pastor Tranquilo Dios Ya me ha dicho Lo que usted Venía A decirme Me abracé Antonio Antonio lloró Claro que lloró Y yo lloré Con él Nuestras lágrimas Se mezclaron Y empaparon Aquella almohada No sé Cuánto tiempo Mantuvimos ese abrazo Hasta que aquí Escuché Que decía El Señor dio El Señor quitó Bendito sea El nombre de Dios Y mira Cuando tú hoy Vienes a mi iglesia Verás Antonio Y a María En el tiempo De la adoración Oh Dios Como adoran Antonio Levanta las manos Siempre Las Levanta mucho Creo que como Queriendo tocar La mano de Dios O tal vez Como queriendo Tocar la mano De su hijo Israel Que está allí En la presencia De Dios María María es muy íntima María se abraza A sí misma Creo que como Buscando el abrazo El reposo De Dios Pero cuando A la iglesia Llega alguien Con un problema Y cuando digo Problema Lo digo Con mayúsculas Una de esas Situaciones Que para mí Es insolventable Una pregunta Para la que Yo no tengo Respuesta Una situación Que me supera Sabes lo que hago Tomo a esa persona Y la acerco A Antonio Y a María Y ellos Se han convertido En expertos En enjugar lágrimas Ajenas Se han convertido En expertos Porque han practicado Enjugando las propias Estoy convencido De que cuando Dios quiere Levantar a un hombre O a una mujer Para convertirlo En agente De bendición Para el mundo Lo hace practicar Con sus lágrimas Pero lo que Estás viviendo Y especialmente En eso Son expertas Las mamás Las madres Lo que ahora Estás viviendo Se llame Como se llame Tu valle Te garantizo Que va a terminar En victoria En bendición ¿Puedes creerlo? Aleluya Al final De este valle De sombra Llegarán Las mejores Praderas Habría mucho más Que quisiera decir Pero déjame Que concluya Solo con una cosa Estamos ya Sobre tiempo ¿Verdad? ¿Cuánto tengo Pastores? ¿Cinco minutos? Mira Entonces Por favor Déjame Que te diga Una cosa ¿Sabes algo? Amo A mi suegra No me mires raro Es verdad No te miento Es mi suegra Y sin embargo La amo Es imposible No amar A esa mujer Una mujer De cabello blanco Y alma más blanca Todavía Nunca me mandará Un whatsapp Porque ella dice Que esas cosas Son del diablo Cuando ella supo Que yo tengo Perfil en instagram Ay Dios mío Que disgusto La di Pero En cualquier momento Ella me puede llamar Y cuando ella me llama Por teléfono Y me dice Hijo Dios me ha dicho Que te diga Yo sé que Dios Me va a hablar Una mujer analfabeta Firma Con la huella De su dedo pulgar Aprendió a leer En la biblia Y si ella te dice Oye Quiero leerte Juan 3 16 Siéntate Te lo recomiendo Siéntate Va a tardar 15 minutos En leértelo Pero cuando escuches Como lee la biblia Vas a ver Que ama Ama la palabra Ella y su esposo Que ya está con el Señor Fueron pastores de ganado En los campos De Castilla la Mancha Allí en España Cuando ella comienza A hablarme Mira Yo me siento a su lado Y como disfruto He tenido Extraordinarios Profesores En la facultad De teología Pero ninguno Me ha enseñado Tanto Como esta bendita Analfabeta Ella me dice Por ejemplo Cada oveja Le ponemos un nombre Por ejemplo Está la oveja De la valla La oveja De la valla Es esa oveja Que siempre tiene El hocico Entre los barrotes Del redil Mirando hacia afuera Aquí tiene seguridad Tiene compañía Tiene alimento Pero siempre quiere Lo que está afuera Luego dice Está la oveja triste La oveja triste Es esa oveja Que siempre encuentra Una razón Para deprimirse Que llueve Como ayer Llovía torrencialmente En Paraguay Pues mira Como llueve Que amanece Un día Tan radiante Y hermoso Como el que Dios Nos ha regalado Hoy en el día De la patria Y de las mamás Pues la oveja Esta dirá Pica El sol pica Muerde Esto no me gusta Y luego me dijo Mi suegra Está la oveja Happy La que llaman Happy Y me sorprendió Que mi suegra Hablara inglés Y entonces le dije ¿Qué es eso? Dice No sé hijo La llaman así Los pastores Pero Es la oveja Que siempre está feliz Agradece por la lluvia Que es necesaria Agradece por el sol Que es reconfortante Y aquí hizo Un silencio reflexivo ¿Sabes cuál es El peor enemigo De la oveja? ¿Cuál creéis Que es el peor enemigo De la oveja? No tengáis temor Estamos en familia Este es un entorno Confiado y confiable El peor enemigo De la oveja Es la mosca Así me lo dijo Mi suegra La mosca llega Se introduce Por los orificios Nasales de la oveja Escala Hasta su cavidad craneal Deposita Unos huevecillos Los huevecillos Eclosionan Y nacen unas larvas Esas larvas Se convierten En moscas Y comienzan A revolotear Volviendo loca A la oveja Me lo contaba Mi suegra De una manera Tan gráfica Que yo sufría Al escucharlo Ella decía Llevamos al rebaño A las mejores praderas Todas están siendo Apacentadas Pero la oveja Infectada No puede comer Corre para acá Y para allá Golpea su cabeza Contra todo Y contra todos Después de las praderas Vamos a abrevarlas A agua cristalina Todas beben Pero ella Tiene lo mejor delante Pero tiene algo aquí Que no la deja parar Todas se recuestan Todas se recuestan A la sombra Después de haber sido Apacentadas Ella no descansa Corre y corre Tiene algo aquí Que la está volviendo loca Golpea con su cabeza Las vallas del redil Arremete y agrede Con su cabeza A las compañeras De rebaño Es mala Esa oveja Es mala Está enferma Sufría yo tanto Que le dije Está bien Está bien Lo entendí Solo quiero saber una cosa Hay solución Para eso Mi suegra me miró Con una sonrisa Y me dijo Hijo El pastor Siempre tiene Solución Tomará en su mano Una redoma Con aceite La verterá Sobre la cabeza De la oveja Y ese aceite Y aquí estamos Ya de lleno En la etapa De la victoria Hemos entrado A esa etapa Preciosa de la victoria La tercera Y última Ese aceite Alejará La infección De la oveja Evitará Que su mente Se llene De algo Que la pueda matar Si mami Pero y la que ya Está infectada Le dije Cuénteme Que hacemos con ella Ella volvió a decir El pastor Tiene solución Siempre Siempre El pastor Tomará La cabeza De la oveja La hará Mirar Al cielo La hará Mirar Al cielo Repitió ella Y por los orificios Nasales Verterá El aceite Y ese aceite Que viene De la mano Del pastor Matará A lo que Quería Matar A la oveja Has conocido Alguien O mira Pudieras ser Pudieras ser Tú mismo Has conocido A esas personas A esas personas Que tienen La mejor Comida Pero han perdido El apetito Tienen la mejor Cama Pero han perdido El sueño Tienen una familia Que los ama Que los respeta Que los venera Pero no pueden Disfrutar De nada Tienen algo Aquí Que no los Deja descansar Algo que les Impide dormir O que los Despierta De madrugada Para no seguir Durmiendo Algo aquí Que les Robó la sonrisa Y ya no han Podido Recuperarla Hoy el Divino El bendito Pastor Está aquí Con la redoma De aceite Y termino Ahora sí Por favor La etapa De la victoria Que sigue Precisamente A El valle De sombra Concluye De esta manera Unges Mi cabeza Con aceite Mi copa Está Rebosando Esta imagen Final Con la que yo Quisiera Que podamos Irnos a casa Yo voy a rogar Que alguien Me ayude A ilustrarlo Va a ser Muy sencillo Muy sencillo ¿Cuántas mamás Hay aquí? ¿Cuántas son mamás? Dios os bendiga Dios os bendiga De verdad Y con este fondo De adoración Musical A mí me encantaría Rogarte que me acompañes Un momento Por favor Tu nombre es Leticia Hay una clave En este salmo Con la que quiero Cerrar el mensaje Leticia En aquel tiempo Y cultura En que fue escrito El salmo 23 Había una ley Era un precepto De obligado cumplimiento Esa ley decía Si un caminante Llama a tu puerta Estás obligado Por ley A darle agua Era una ley De carácter humanitario En aquel tiempo En aquel tiempo Las aldeas Distaban muchísimo Unas de otras Por ejemplo Jesús para ir A las bodas De Caná Tuvo que caminar 144 kilómetros Había enormes distancias Los caminos Eran polvorientos Solo los más afortunados Tenían una cabalgadura Pero la inmensa mayoría Recorría esos caminos A pie El sol En bastantes Meses Del año En Israel Es mortal A determinadas Horas del día Por eso Los caminantes Morían en los caminos Golpes de calor Esa ley Decía entonces Si un caminante Llama a tu puerta Estás obligado Por ley A darle Un vaso Con agua Puedes Ponte aquí conmigo Por favor Y sostén este plato Podría ocurrir Que La persona A la que llamaras Te diera Una copa Con un poquito De agua Ese mensaje Significa lo siguiente Tu presencia Me es molesta Yo no tengo Que ver Con tus problemas Esta es mi casa No es tu casa No tengo Más alternativa Que darte agua Me lo manda la ley Pero bebe rápido Y sigue tu camino Podría ocurrir Sin embargo Que encontrases A una persona Compasiva Comprensiva Amable Que Llenase la copa Y te dijera Mira Sé perfectamente Que el camino Ha sido duro Sé que lo estás Pasando mal Créeme Que lamento Tu dolor Quiero apoyarte Y ayudarte En lo que pueda Bebe Descansa Un poco Pero hasta aquí Llega Lo que yo puedo Hacer Esta es mi casa No es tu casa Lo siento Descansa Y sigue caminando Leticia Que dice el salmo Dice tal vez Que Nos da un poco De agua Dice el salmo Dice que llena Dice que llena nuestra copa Dice mi copa Está rebosando Y lo que eso significa Es que el te está diciendo No solo comprendo No solo comprendo Lo que estás viviendo Sino que tengo La respuesta Para tu pregunta Tengo paz Para la tempestad En la que te has sumido Has llegado a casa Querida hija Has llegado a casa Querido hijo Ahora descansarás Ahora recuperarás fuerzas Y nunca más Harás solo Sola El camino Leticia Aquí arriba Hace calor Esta copa Nadie Nadie La ha probado Y esta botella Se abrió Para ti ¿Quieres beber? No va a ser fácil Bebe un poco Pero hace calor De verdad Sujétalo por favor Y recuerda esto Cada vez que bebas Dios volverá a llenar La copa Nunca parará De rebosar Porque Él Se ha comprometido Contigo En que Te acompañará Siempre 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 Dios bendigo Esta vida Bendigo Su presente Y su futuro Bendigo Su familia Las preguntas Que ella pueda tener Y en esta vida Bendigo Señor A cada hombre O mujer Que esté Atravesando Un momento Difícil Por favor Mantén un instante Los ojos Cerrados Los ojos Gracias Gracias por ver el video